En nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, si ya nada delante, yo no puedo abrir, no sé algún turnarte. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues que ya les digo que no hemos de abrir. Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que de noche anda tan solita. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre emperrinos no los conocía. Dios pague, señores, nuestra caridad, y los colme el cielo de felicidad. Dichos a la casa, que abrida este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre en santos peregrinos, peregrinos reciban este rincón, aunque es pobre la morada, la morada, te la doy de corazón. Ándale, Pancho, sal del rincón, con la canasta de la colación. Castaña asada, flor de obelisco, y échenle palos a los de Jalisco. Castaña asada, piña cubierta, echen a palos a los de la puerta. Ándale, Lupita, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. Echen ofintes y canelones, para los muchachos que son muy trajones.